Mujer tan bella Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Es que me niego a perderte Jamás nunca vete Me niego a ser pa' Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolor y los pases Te conoces solita el camino conmigo Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Tastura, mano arriba porque tú te ves bien Tastura, mamatita, te fuiste de nivel Tastura, mira cómo brilla tu piel Tastura, dime, no dímelo cómo es que es Tastura, yo te doy un 20 de dieta Pa, 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo